Hola, mi nombre es Rubén Mario García, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San José de Apartador. Hago un llamado al pueblo colombiano, al DAPAR y al gobierno nacional de que estamos en estos momentos en un riesgo inminente por el tema del invierno. Hace más de cuatro años venimos informándole a la administración municipal y al gobierno nacional sobre los posibles riesgos que hay en nuestra comunidad. En estos momentos hay más de siete veredas que han tenido daños por el invierno, tenemos más de 20 familias que han sido afectadas por el invierno, en estos momentos se encuentran sin vivienda. En la vereda Los Mandarinos hay unas familias que ya les tocó que evacuar. En San José de Apartador a mis espaldas tenemos un muro de contención que colapsó totalmente y que está en riesgo nuestra comunidad. Necesitamos una atención inmediata, no solo para hacer temas de prevención, sino también para la reubicación de las familias que se encuentran en zonas de riesgo de nuestra comunidad y corregimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.